La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. En el municipio de Hidalgo, Michoacán, fueron descubiertas ocho fosas clandestinas en las que se han encontrado hasta el momento restos humanos de 11 personas, informó la Procuraduría General del Estado de Michoacán. Tenemos unas investigaciones abiertas como consecuencias de denuncias que hemos recibido, que nos han permitido encontrar algunas fosas clandestinas y hasta el momento llevamos 11 cuerpos localizados. Las diligencias continúan, esto ha generado algunas detenciones, el aseguramiento de elementos de la policía. Derivado de investigaciones iniciadas por la dependencia tras la recepción de varias denuncias, se localizaron las ocho fosas en una localidad conocida como La Venta, ubicada entre Hidalgo y Zitácuaro. Durante las últimas horas del miércoles y las primeras de este jueves, se realizaron las excavaciones en este predio donde fueron rescatados los cuerpos de las 11 personas. Las investigaciones realizadas por el hallazgo de los restos humanos determinaron la detención hasta el momento de 26 policías municipales de Zitácuaro e Hidalgo por su presunta participación. La Procuraduría de Justicia del Estado inició las actuaciones para determinar la identidad de los cuerpos, así como causas y tiempo de su muerte. Se espera que en las próximas horas los uniformados detenidos arriben a las instalaciones de la PGJE donde se determinará su situación jurídica. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.